¡Suscríbete al canal! En la frontera. Vamos a hablar de eso. Hay una llamada. Hola, Holly de Lance en Michigan. ¿Estás al aire? Sí, hola, Mark. Soy Holly. Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Por qué? Por tomar la panorámica a California. Por darle a Tyler su primera vacación. Pues de nada, pero... no sé si la llamaría vacación. ¿Qué dices? De acuerdo al mapa estamos en Utopía. Mira, ahí está. ¿Ves? ¿Qué te dije? Quédate conmigo, amor, y conocerás el mundo. Bienvenidos a Utopía, Ohio. La capital de los cerdos danzantes del mundo. Elizabeth Peña. Bill Sage. Luten, Julio Zedillo. Y Orly Lerby. Para los canelones con espinacas. Bienvenido a Nashville. Necesitamos un paquete de canelones, tres cuartos de espinacas... Cuando lleguemos a Hollywood... Pomona. Dos cebollas. Vamos a Pomona, recuerda. Pomona. ¿Tendremos una recámara de jungla como Elvis en Greysland? Claro. Tengo tanta suerte. ¿De qué hablas? Hablo de que me dejarás tener una jungla en la habitación. ¿Sí? ¿Por qué no? Eso es suerte, Estado. Seguro que no vas a extrañar, Detroit. No, mientras te tenga tía, Tyner. Wyoming. Los granjeros reportan que estas temperaturas serán de provecho para... Línea estatal de Oklahoma. Prosperi. Población 1280. Es el diablo, el toro, la vaca más grande. Te juro por Dios que este estado debe ser radioactivo. Todo es cinco veces más grande que en cualquier otro lado. Debemos ir. De acuerdo. ¿Dónde está? Está justo en la frontera mexicana. Piénsenlo. Habrá bailes, fiestas. Dame un beso, por favor. Por favor. Si planning te gusta dame un beso. Uh-huh. Mm-hmm. No, 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 no. Mucho dinero. Dinero fácil sin sudor, muchachos. Dinero fácil. Oye, están. Oh, no. Maldito. ¿Es elías? A las patinas fronterizas, el 5-4-5. Oye, eres un maldito policía. ¡Oh, Dios santo! ¡Oh! Tenemos un 10-47. Diles que tenemos a Jimmy Neal y una media docena de ilegales tirados en la carretera. Cuidado, capitán. Buenas noches, amigos. Buenas noches, oficial. Siento el inconveniente, pero tenemos un problema aquí. ¿Qué traen atrás? Son nuestras pertenencias. Nos mudamos para California. Oficial, por favor, el bebé duerme. Oh, lo siento. Les diré algo, amigos. Pueden proseguir muy lentamente. Permanezcan cuanto puedan a la izquierda. Váyanse ya. Bienvenidos al corredor, la orilla de Norteamérica. Buen día. Buen día. ¿Lo llenas, por favor? Claro que sí, estoy para servir. Disculpe, ¿hay baños en su negocio? Sí, madame. Sígame. Tyler. Mira esto. Papi, se va a estirar. ¿Cuánto valen estas? Para usted, gratis por preguntar. Gracias. Gracias. Espera, Tyler. ¿Todo listo? Sí, vámonos. 16 dólares. Gracias. De nada. Nicky, ¿tú le pagas? Ah, sí. Luke, ¿vienes, por favor? ¿Qué pasa? El dinero, no está. ¿De qué hablas? Estaba en mi bolso y ya no está. Tengo 20 que llevo de reserva, pero es todo. Pues tiene que estar ahí, ¿no? Pagué la cuenta en el motel esta mañana. Debió caerse. Tal vez está en una de las maletas. Pagué la cuenta después de haber empacado. No está aquí. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Dame los 20. Gracias. A ustedes. ¿A dónde van con tanta prisa? Ah, al oeste. De hecho, un tanque de gasolina al oeste. A California. Consiguió trabajo corriendo como piloto. ¿Corriendo como piloto? ¿Cómo conseguiste el trabajo? Pues creo que tuve suerte. No creo que la tengas si no llegamos a Hollywood el martes. Gracias. Muchas gracias. De nada. Posada diamante. ¿Por qué no llamamos al hotel? Tal vez lo encontraron. No creo que guarden el dinero extraviado de nadie. Ya sé, es que... No sé qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Llamamos a todos los conocidos. No podemos pedirle prestado a nadie más. ¡Nikki! Oye, oye. ¡Nikki! ¡Nikki! Oye. Hemos estado peor, ¿no? Oye, tranquila. Sí. ¡Nikki! 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 Buenos días. Hola, qué lindo. ¿Quieren ver el menú o quieren lo que a diario toman los demás? Ah, no, solo café. Gracias. Oye, ¿cuánto cuesta una dona? Cuesta 40 centavos. ¿Nos trae una dona? Por favor. ¿Es todo? Sí. Muchas gracias. ¿Crees que puedo con eso, bebé? ¿No comes? Tú come. Tengo que ir a buscar trabajo. Tienes que comer algo. No, tenemos que irnos pronto, Niki. Esto te servirá por si acaso. Tengo que conseguir pañales o tendremos problemas. Tengo que irnos pronto, Niki. Es todo. ¿Por qué no vamos contigo, amor? Es probable que sea mejor si... No. No me deseas suerte. Suerte. Dile, te deseo suerte. No te lo comas, es todo lo que tenemos. Tengo que irnos. ¿Qué es lo que pasa? No te lo comas, no te lo comas. No me deseo. ¿El padre? Tengo que irnos. Hola. ¿Más gasolina? Siento molestarnos. Está bien. ¿Qué pasa? Me preguntaba si tenían trabajo aquí. ¿No vas rumbo a California? Ah, sí, pero hubo cambio de planes. Y soy bueno con los autos. Cuatro años en la industria en Detroit. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Sabes? Las personas de estos pueblos balancean una llanta en sus carreolas antes de caminar. ¿Es necesario hacerlo? Sí. Podrán arreglarlas, pero yo las ensamblo. Tú las ensamblarás, pero la gente las arregla. ¿No hay nada que pueda hacer por aquí? Por Dios, venderé gasolina, arreglaré llantas. Hasta barreré si así lo requieren. Solo... No importa. No, ¿qué... ¿Qué tienes? Tengo una familia que tengo que alimentar. Necesito trabajar un par de días. Es todo lo que les pido. Creo que dijiste que en California serías un... ...gran piloto de autos de carreras. No, no, no. No estabas oyendo nada. Dijo que era mecánico, no piloto. Dejan que piloten los profesionales, ¿no? Lo siento, no tengo nada para ti. Acabó la temporada alta. Podrás tener más suerte en San Antón. Gracias por el dato. No. Adiós. ¡Suscríbete! Hablando del rey de Roma y el que se asoma. Espero que no asustes a los meseros, Elías, si no, no comemos. Pues disculpe, señor Kay, pero vine aquí por los biscuits y el gravy, no por un platillo de tonterías. Oh, oh, disculpe, señora. Lo siento, sheriff. Solo soy su sheriff si no es norteamericana. Capitán Elías, patrulla de control de fronteras. Oh, bebé. Disculpe, a sus pies, señora. ¿Qué es todo esto? Debió confundirse el orden de esto. No, no digas nada. Solo relájate y disfruta de la hospitalidad tejana. Pero no puedo pagar esto. No te preocupes. Solo te cobraré la dona y el café. Gracias. Perdone, es tan linda y tan generosa. ¿Puedo pagarle en la cocina o limpiando? Qué tierna. Pero no tiene sentido trabajar aquí con tan, tan baja paga. Y no es agradable. Pues, como sea. Soy Nicky. Es un placer, Nicky. Las personas me dicen Connie. Buenos días, Connie. Buenos días, Elías. Te ves tan linda hoy. Elías, Jimmy Neal era un muchacho popular por aquí. Hoy que estará en silla de ruedas de por vida. No esperarás que la gente tome amablemente lo que le hiciste. Con todo respeto, Cain. Jimmy Neal evitó el arresto con un auto lleno de ilegales. Elías. ¿Cain? Bebe tu soda. No te fijes en Elías, cariño. Él vive bajo leyes tan absurdas. Su padre fue enviado a Brunsville cuando tenía ocho años. De por vida. Él se avergonzó tanto que jamás fue a ver a su padre ni una vez. Qué triste. Es triste. Por eso no entiende que... en la vida hay muchos tropiezos. Jesús. 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 No. Elías. ENE. Buen día. ¿Qué tal? ¿Eres de la iglesia? No, señor. Estoy buscando trabajo. No necesito ayuda. ¿No me quiere ayudar? Recorrí esta carretera todo el día y... Mi esposa y mi niño tienen hambre. No tenemos dónde dormir esta noche. Un paso adelante y te vuelo la cabeza. Lo siento. Un paso adelante y... Connie, 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 te ves muy bonita esta tarde. Es más, no sé si te ves más dulce que el pan de maíz. Conociéndote, preferirías el pan. Al grano amor, lo de siempre. ¡Qué milagro! Creí que te encontraría aquí. ¿Días? Buenas tardes, señora. Hola. Vi a su esposo recorriendo el lugar. Creí que la encontraría con él. Mi esposo no estará ganeando, busca trabajo. ¿Busca trabajo? Creí que se irían a Hollywood. Supongo que querrá ser famosa, ¿no? Por Dios, usted parece estrella de cine. Nos quedaremos hasta tener dinero para irnos. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Pues, por cierto, sí lo hay. Consigue una nueva línea de trabajo antes de que te mande al demonio. Forzar a un hombre a dejar su modo de vida no me suena patriótico. Elías, he administrado esa gasolinería diez años. Además, puedo conocer a muchas personas. Soy un tipo al que le gusta conocer gente. No te hagas el gracioso. No eres tan inteligente como crees que eres. Tengo la sensación de que tú y Jimmy Neal son coyotes. Es solo cuestión de tiempo que te aplaste como un insecto. Sí, pues todavía no me matas. ¿Por qué no me dejas en paz? Apuesto que tu papá se revuelca en la tumba ahora. Estaría tan orgulloso de ti. Debe disculpar a Elías. No es un mal hombre. Tiene ideas peculiares sobre cómo funciona la economía local. ¿Qué hizo para molestarlo tanto? No importa ahora, ¿o sí? Si van a California, eso no les deja mucho tiempo para probar nuestra buena hospitalidad. Aquí está usted, en la mitad de Texas, y estoy seguro que ni siquiera ha aprendido a bailar. Quisiera enseñarle. Es sencillo. Me lo imagino. Pero tengo al bebé. De acuerdo. Un placer conocerla, señora. Soy Nicole. Las personas me dicen Mickey. Pues, señora Nicole, mi nombre es Dean. Las personas me dicen Dean. Connie, bailemos, amor. Enséñale cómo se hace. Eres un remolín. Adiós. ¿Seguro no es difícil? Se lo prometo. Es más, señora, le devuelvo su dinero en garantía. Le mostraré unos pasos y sé que aprenderá. No sea tímida. Venga. Es sencillo. Anímese. Dos a la izquierda, uno a la derecha. Es todo. Así. Eso es, eso es. Somos perfectos. ¿Lo ve? A la izquierda, uno a la derecha. ¿Seguro no bailó antes? Diga la verdad. Sí. Déjese llevar. Baila muy bien, señora. ¿No lo hizo antes? Hija. ¿Ricky? Hola. ¿Qué haces? Dean me enseñaba a bailar. Amigo mío, solo bailábamos, nada más. No soy tu amigo. Ay, solo mataba el tiempo esperándote. ¿Me esperabas a mí? Así es, tengo una proposición para ti. No puedo comentarla aquí. Ven a la gasolinería y te la explicaré. ¿Vienes o no? Hay otros esperando. Ahora vuelvo. ¿Después de ti? ¿Trabajas esta noche? ¿Me pagas hoy? Sí, claro. ¿Qué necesitas? ¿Eres buen conductor? Ya escuchaste. El muchacho va a California para estar en un equipo de carreras. No te preocupes por cómo conduzco. Bien. Conduces hasta la frontera. Es simple. Recoges unos pasajeros. Es como un taxi. ¿En plena noche? Dime algo. ¿Estos pasajeros tuyos traen drogas? ¿Es para eso? No hay drogas. Amamos a Norteamérica. Es ilegal. No dudo eso. ¿Ilegal qué? Trabajadores mexicanos indocumentados. Los pasamos por la frontera. Los llevamos con granjeros. Gente de la construcción. Es todo. Lo siento. Los apoyaría. Pero no puedo hacerlo. No te entiendo, Luke. En serio. Viniste a mí esta mañana. Buscando trabajo. Te doy una oportunidad de oro para hacer algo bueno. Déjame preguntarte algo. ¿Dónde va a dormir tu bebé esta noche? ¿En ese auto? ¿Tienes idea del frío del desierto en la noche? ¿No entiendes? Es por ellos que no puedo hacer esto. Es riesgoso, Dean. ¿Riesgoso? Vas a cruzar medio país para comenzar una nueva vida. Eso me suena más a una apuesta. Te doy 200 dólares, son antes. Necesito dinero para llevar a mi esposa y a mi hijo a un motel esta noche. No hay adelantos en un trabajo como este. Ya te dije. Mi familia es primero. No puedo hacer esto hasta que sepa que están a salvo. Esto te ayudará. Quiero la mitad ahora. Este muchacho tiene agallas. Maldición. No. Confío en ti, Yankee Boy. Vuelve aquí a las ocho en punto. Ah, oye, Yankee Boy. ¿Necesitas comodidad esta noche? Hay un motel en la ruta 6. Tal vez veamos a la vaca gigante mañana. Sí. Si salimos vivos de esta. ¿Por qué? ¿Qué clase de trabajo es este? ¿Sabes qué es un coyote? ¿Qué? Un coyote. Quieren que pasen trabajadores ilegales por la frontera en el auto. ¿Cómo dices? Mickey. Necesita nuestro auto. Nosotros el dinero. Vi a Elías hoy. Nos sigue. Perdón, nos ha seguido. ¿En serio? Escuchen. Sabe que nadie trabajará con nosotros ahora que Jimmy Neal tiene problemas. Entonces, quiero que le eches un ojo al señor Hollywood. Asegúrate que no haga nada estúpido. No te preocupes, Dean. Pues si ese tonto se pone idiota, me lo llevo al diablo. Tú a él y yo a la esposa. Es obvio. No. No es tarde para arrepentirse. Sé que habrá algo mañana. Mickey. No habrá un mañana. Tenemos cinco días para llegar a Pomona. Después de esta noche iremos para allá. ¿Qué? Soldado, ¿podrá con el fuerte mientras no esté? Vuelve a casa a salvo, ¿sí? Oye, ¿estaremos bien? Lo prometo. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Elías, 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 maldito entrometido, no me atraparás. Tú y Tyler ganaste una fabulosa mansión amueblada en Hollywood, California. ¿Quieres un cigarro? Gracias, no fumo. Creí que ustedes los vaqueros fumaban. Apuesto que ni tienes caballo, ¿sí? ¿Te gustaría que dijera, Jihai? ¿Crees que el oeste está muerto? Porque no parece una película de John Wayne. No está muerto. Pasó de moda. Es cierto. Cambiamos los caballos por camionetas, Pico. ¿Y el ganado por extranjeros ilegales? Así es. ¿Por qué tardan tanto, Dean? Tranquilo, tranquilo, Luke. Si haces este trabajo, debes tener paciencia. ¿Por qué no relevas a huevo en la guardia? Así haces algo. ¿Ese es el río grande? Sí. ¿Es lo único que separa a México de Estados Unidos? Facilita separarlos. Sí, pero es tan pequeño. Ni siquiera se ve como una frontera real. No lo es. Sí, pero el río grande se parece que es. Llegaron. Le diré a Dean que ya llegaron. ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu papá? Dean. Mi jefe está mejor. Gracias. Idiota mal nacido. ¿Sabes qué? Tengo algo para ti. Pues también tengo algo para ti. ¿Ah, sí? Tequila. Ah, sí. Esto es para tu padre y su recuperación. Es admirador de Merle, ¿no? Sí. Fugitivo solitario. Ah, es difícil de conseguir. Gracias. Veinte mestizos. Todos son de Tuxla. Bien. Se ven fuertes para trabajar. Dile a Sánchez que los meta a los vehículos. Rápido. Oye, Sánchez. Que se apresure. Pero ya. Sí, está bien. Vuelve. Rápido. Rápido. Por la puñal. ¿Despira? ¿Despira? Rápido. ¡Sé súbele. ¡Jámonos, monér epsilon! ¡Vuelve, Jennifer! ¡Rápido, incúntate! ¡Jámonos, mi hermano! ¡Jámonos, mi el hermano! ¡Jámonos, mi hermano! ¡Jámonos! ¡Jámonos, mi hermano! ¡Jámonos! ¡Jámonos, mi hermano! ¡Jámonos! ¡Jámonos, mi hermano! ¡Ven! 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 ¡Enemer Scailla! Allá de la mano! ¡Ven! ¡Suskal me! ¡No, no, no! ¡Y estamos todos! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Ahí te va! ¡Sí! ¡Atenale! Déjame preguntarte algo. Ahora que terminó, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Cansado. Pero no estoy muerto. ¡Ah, eso es! ¡Eso es! ¿Estás consciente de estar vivo? ¿Cuántas veces habías sentido eso? ¿Cuántas veces lo habías sentido? Gracias por la cerveza. ¡Por Dios! ¡Luc! Estuviste en medio del desierto, congelándote, temiendo a los extranjeros, temiendo a la policía y hasta temiéndome a mí. ¡No! ¡Pero caminaste por el Valle de la Sombra y la Muerte y lo lograste! ¡Eres un renegado! ¡Tienes nervios de acero! ¡Te sientes invencible ahora, ¿o no? ¡Por Dios! ¿Exhausto? ¿Mermado? ¡Por Dios, Luke! ¡Ay, por Dios, Luke! Llámalo como quieras. Llámalo como quieras. El hecho es que aquí tienes pago completo por tus servicios. Tenemos otro trabajo mañana en la noche. Serán otros 500. Eso te llevará a Hollywood, a California o a donde quieras. Da lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué me dirás? ¿Qué me dirás? De acuerdo. Le entro. ¡Ay, amigo! ¡Tenemos que golpearte! ¡Tenemos que golpearte! ¡Lo lograste, corredor! ¡Este muchacho tiene clase! Oye, escucha, vamos a ir a comer algo al restaurante. Ojalá nos acompañes. Tenemos más cerveza. Tengo una esposa y un hijo esperándome. ¡Ah, Dios, qué pena! Tomaremos unas cervezas y algo... algo de comer. ¡Ah! Tequila. ¡Dios santo! ¿Quieres tequila? Los veo luego. Conduce con precaución, Luke. ¡Tienes un renegado! ¡Tienes nervios de acero, amigo! ¡Tienes un renegado! ¡Luke! Ya llegué. Vuelve a dormir. Ay, gracias a Dios. Cariño. Sí. Si quieres, conduzco primero mañana. No podemos irnos aún. Tengo un trabajo más que hacer. ¿De qué hablas? Con eso llegaremos a Pomona. Más café, por favor. Buenos días. ¿Aún aquí? No sabíamos si vendrían hoy antes de dirigirse a Hollywood. Pues no es así. No podemos ir a Hollywood aún. Perdimos todo el dinero del viaje y no tenemos suficiente para llegar a California. Tenemos algunos problemas. Dijiste que la paga era mala, pero te lo pido de nuevo. Necesito un trabajo. Tal vez si le dices al dueño, haré lo que sea. Trabajaré en la cocina, cortaré papas, limpiaré el baño. Cariño, cariño, no. Además, solo mexicanos trabajan aquí. De acuerdo. ¿Tienes alguna experiencia de trabajo en un restaurante, Niki? Pues... Déjame ver qué puedo hacer. Connie, ¿puede trabajar aquí? Ah, claro, ¿por qué no? Ven acá. Intenta hacerlo. ¡Tarán! ¿Cómo me veo? Como si trajeras uniforme de mesera. Ven, te daremos de desayunar. Entonces, el tejano le dice al francés si Dios hubiera querido que un tejano esquiara, habría hecho blanco el estremento. Mami. Connie, felicitaciones. Tu gusto en el servicio está mejorando. Oye, déjala tranquila, Dean. No te conoce como yo. ¿No vas a decirme hola, Nicole? Prefiero no. Quiero que te alejes de mi vida y de Luke. Cariño, ¿qué haces con el uniforme de mesera? Creí que te ibas del lugar. No te metas conmigo. Oye, amor. Solo intento que tus sueños se vuelvan realidad. Es lo que hago. Yo puedo hacer tus sueños realidad. Si dependiera de mí, no trabajarías un solo día de tu vida. Solo si quisieras. Pues yo quiero. Haré lo que sea para alejar a Luke de ti y de este lugar. ¿Nadie lo amenazó? Luke es muy emprendedor. Hermano. Perdone, señora. ¿Es su auto el que está estacionado afuera con placas de Michigan? ¿Sí? ¿Estuvo manejando por el río anoche? Oye, Elias, ¿me vas a decir que una familia yanqui de turistas no puede venir hasta Texas y visitar el río grande sin estar bajo tus... ¿sospechas? ¿Acaso nadie está a salvo? Estuve en el motel con mi bebé. Pues es muy extraño porque hay tierra del río grande por todo su auto. No dijo no haber ido al río. ¿Escuchaste que dijo que no fue al río? Dijo que no fue al río anoche. Por Dios, Elias. Muchos turistas vienen aquí para ver el río grande. Es uno de los atractivos. ¿Sí? Disculpe mi ignorancia, pero es la primera vez que veo a una turista en uniforme de mesera. Ahora, de acuerdo a su buena memoria, ¿a qué hora tomó su lindo recorrido turístico por el río anoche? Escucha lo que estás diciendo. Por favor, ya acabaste a un hombre en la carretera, ¿ahora vas contra una mujer? Elias, presentaremos una demanda ante el control de frontera. Si no, desapareces. Oiga, hay un asqueroso eco en este lugar. Oh, no. Quiero agradecerle su cooperación. Estoy seguro de que si necesito su ayuda, hará todo lo que pueda. Sí. Qué buena chica. Todos deberían salir y disfrutar de ese bello sol tejano de hoy. El pronóstico dice que hará buen tiempo. Gracias. Fue un placer. ¿Dónde estuviste? Connie me dio trabajo de mesera en el restaurante. Te iba a llamar, pero lo olvidé. Te dije que yo me ocuparía de nosotros. No quiero que arriesgues tu vida por unos cuantos dólares. Nicky, son más que unos cuantos dólares. ¿Qué haremos? ¿Vivir de tus propinas? Si no nos vamos a California, pierdo el trabajo. El policía que te comenté sabe lo que está sucediendo. Vio la tierra en el auto y me hizo preguntas. ¿Qué le dijiste? Dean estaba ahí. Él dijo que éramos turistas paseando por el río. Sí. Ese Dean es tan listo. Es una fortuna que él haya estado ahí. Necesitas conseguir otro trabajo. Dean, ¿no crees que debamos descansar un rato? ¿De qué hablas, Webb? Jimmy Neal. Nuestro amigo Elías. ¿Te preocupas por Elías? Jimmy Neal se descuidó. Se confió. Oye. Elías no se encontraría el cerebro ni con lupa. ¿Podemos volver a Detroit? No. Me pasé la vida entera soñando trabajar en el circuito de carreras todos los días durante cuatro años. Fui a trabajar a la línea de ensamblaje preguntándome qué hacía ahí. Cuando cerraron pasé otros ocho meses deseando tener cualquier otro trabajo. Quiero que mi hijo esté orgulloso de mí. Oye, ¿qué te pasa, Yankee Boy? Tienes que estar alerta. ¿De dónde sacas a ese Yankee Boy? Soy de Detroit, no de Nueva Inglaterra. Hasta donde yo sé, cualquiera que haya nacido más allá de la frontera de Mesón Dixon es Yankee. ¿Hace cuánto vives en Texas? ¿De qué hablas? Digo, que hace cuánto que vives en Texas. Nunca he vivido en otro lado, solo en Texas. ¿Por qué contrabandeas? Tienes la gasolinera. No necesitas el dinero. Lo hago por la misma razón que tú. Porque quiero. Yo lo hago porque mi esposa y yo necesitamos el dinero. ¿Entiendes? Claro. ¿Cuánto llevas casado? Tres años. Nos conocemos desde la secundaria. Eres afortunado. Bella esposa, lindo hijo. ¿Para qué ir a Los Ángeles? Nicky y yo siempre quisimos ir a California. Conseguí el trabajo ahí. Y se puso feliz. Sí, creo que yo haría lo mismo por una mujer así. Sí. Por eso no la dejaré ir. Oigan, avívense. Ya vienen. Hilario, te compraré un reloj para que aparezcas a tiempo. Te traeré un mazo para que te relajes. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué demonios está pasando? Te burles, idiota. Lárgate. ¿Qué estupidez es esto? ¿Qué es lo que me trajiste? No me sirven. Mujeres y niños. Dios santo. Trajiste minusválidos. ¡Minusválidos! Oye, mi hermano me envió un camión de Guatemala y... ¡Ay, necesito mestizos! Trabajadores del campo en un maldito autobús esta noche. ¿Qué le diré al tipo, eh? Paseate por Texas hasta que tengamos todo listo. Oye, 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 cálmate, ¿sí? Mi hermano mandó un autobús de Guatemala. Llegaron unos días antes. ¿Qué quieres que haga? Todo lo que tienes que hacer es llevártelo. ¡Maldito sea tu imbécil! ¡Maldito tú, escúpido! ¡Baja la maldita arma, Sánchez! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Ya, cálmate! Jamás me apuntes con una pistola o te volaré la maldita cabeza. ¿Quieres que te vuele la maldita cabeza? ¿Eso quieres? Amigo, amigo, por favor, sí. Déjame decirte algo. Te lo explicaré todo. Ya te lo expliqué antes. Elías anda detrás de mí. Desde que Jiminy lo estropeó, es un riesgo. Ahora se suponía que esta sería la última corrida. De acuerdo, de acuerdo. Deja la maldita arma. ¡Deja la maldita arma, Sánchez! ¡Sánchez! ¡Bájala, imbécil! ¡Deja la arma! ¡Bájala, Sánchez! ¡Bájala, Sánchez! ¡Bájala, Sánchez! ¡Bájala, imbécil! ¡Bájala! ¡Bájala! ¡Que la baje, Sánchez! Ya la bajó. Por relájate. Estoy relajado. De acuerdo. Oye, estaban desesperados. Y necesitaban irse. No sé qué hacer con ellos si tú me la debes. Pero te vas a encargar de esto. ¿Lo harás? Dame el maldito dinero. De acuerdo. De acuerdo. Hay que moverlos de aquí. ¡Hay que moverlos, rápido! ¡Muévanse! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Muévanse! ¡No se asomó! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Muévanse! Mañana tendrás a tus mestizos, ¿sí? Mañana. Mañana. ¡Espera! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Corre! Que esperen. ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Rápido! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Va a estar bien. ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Que suba! ¡Suba! ¡Oye, huevo! Por favor, tiene un bebé. ¡Arriba! ¡Por favor, señor! ¡Suba, por favor! ¡Rápido! ¡Rápido, por favor! ¡Cuidado! ¡No, no vas a bajar! ¡Arriba! ¡Quédate ahí! Oye, cuidado, es un anciano. Ya están todos. ¡Adiós, amigos! Pensé que no los metería en el tren. Ya que tú, Baiza, van a Houston. No te preocupes por eso. Esto está mal y lo sabes. Estarán bien. ¿Qué te preocupa? Din, ha sido una linda experiencia trabajar contigo. ¿De qué hablas? Aprecio todo lo que has hecho, pero Nicky me espera y tenemos que irnos deprisa. Así que si me das mi dinero, yo me largo. Claro que sí. ¿Qué? Escuchaste a Hilario. Nos llega el último grupo de mexicanos mañana en la noche. Te voy a necesitar. Tú y yo acordamos esta noche, Din. No, 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 no acordamos eso. Acordamos que tú ayudarías con este último grupo de mestizos. Sí, no es mi culpa que el trabajo no acabe hoy. Ese no fue el trato. Dame mi maldito dinero. ¿Oyes lo que dice? De acuerdo, de acuerdo. Tranquilo. Te diré lo que voy a hacer. A cambio de ligero malentendido, te doy los 500 dólares que te debo más un bono de 500 dólares solo por tratarse de ti. Será suficiente para llevarte a Hollywood con estilo. Din, necesito ahora ese maldito dinero, ¿entiendes? Tú no entiendes. No te lo pido. ¿Te queda claro? Ahora, si no nos ayudas con el último grupo de mestizos mañana en la noche, entonces tú y tu preciosa familia jamás dejarán este lugar. No estés tan triste. No me gusta cuando entristeces. Oye, por Dios. ¿Estás conmigo? Escucha. Hacemos el trabajo mañana y nos largamos de aquí. ¿Sí? Toma una cerveza. No me hagas hacer esto, Din. Mañana en la noche. El trabajo se acaba. ¿Sí? Tómate una maldita cerveza. Ven acá. Es momento de bailar. Imbécil. Eso es desperdiciar una deliciosa cerveza. Ven, Luke. Buen día, señora Nicole. De saber que trabajabas, te hubiera esperado. Nicky. Lleva a estos pais a la mesa ocho. Connie, ¿supiste lo que pasó? Encontraron a varios ilegales encerrados en un vagón anoche. Los vagones estaban llenos de pesticida. ¿Qué les pasó? El control de frontera los llevó al hospital para observarlos. ¿Qué le ocurre? Oye, Nicole. No te vayas. No tolero ver a la gente molesta. Esto es entre mi esposo y yo. Normalmente no me meto en estos asuntos maritales, pero este me concierne. No seas tan dura. Es muy tarde para eso. Luke no sabía ni yo lo sabía. Aunque les hicimos un favor. ¿Llamas a eso un favor? ¿Encerrar familias en un vagón lleno de pesticida? La mayoría los hubiera dejado en el desierto. ¿Se supone que eso me hará sentir mejor? Casi matas a esas personas y Luke te ayudó. No pasó nada. Nadie salió lastimado. Quítate de mi camino. No vas a ningún lado, Nicole. ¿No te dijo Luke? No ha cumplido con parte de su trato. No lo hará. Nos vamos. Como quieras. Claro que quisiera verte mañana. Hola, ¿cómo está mi chica? ¿Qué fue lo que olvidaste? El vagón en el que encerraste a esa gente estaba repleto de pesticida. No entiendo. Dean dijo que estarían bien. Nicky, él me juró que irían a Houston. Houston, escúchame. Me vas a ayudar a empacar las cosas y nos vamos a ir muy lejos. Conduciremos toda la noche hasta llegar. Ni siquiera me pagó. No tenemos dinero. No me interesa, Luke. No salgamos de aquí ahora. Mira por la ventana. Mira. ¿Ya somos prisioneros? ¿Así es como cuidarás de nosotros? Iré a la policía. ¿Y qué les dirás? ¿Eh? ¿Qué les dirás, Nicky? ¿Mi esposo trae ilegales? ¿Quieres que vaya a prisión? ¿Es eso? Nicky, todos esos ilegales, lo único que quieren es lograr una mejor vida para sí y sus familias. Es lo que intento hacer por nosotros. Tal vez no puede evitar que te lastimes, pero puede evitar que nos lastimes a Tyler y a mí. Nos vamos. Es lo mejor. ¿Es lo mejor? No destroces a mi familia e intentes decirme qué es lo mejor. ¡No! Buenas tardes. Mira esas nubes negras. El meteorólogo dijo que va a haber tormenta. ¿Qué? Va a ser toda una noche para cruzar. Pues al menos Elías y sus muchachos esperarán que no intentemos nada. ¿Ah, sí? ¿Qué opinas de eso? Hijo, sé que no eres de aquí, así que no espero que sepas qué está sucediendo en este lugar, pero sé que tienes una linda familia y detestaría que los lastimaras. No estoy seguro de qué está hablando. ¿Hay algún problema oficial? ¿Sabes cómo le dicen los navajos a un coyote? Traicionero. ¿Ves? Para los indios un coyote es quien engaña. Alguien que no solamente te engaña, sino que goza siéndolo. Es algo que debes tener en mente. ¿Por qué me habla así? Tu familia te necesita, y tú aún más. Piénselo. No necesito que usted me diga cómo cuidar a mi familia. No estoy haciendo nada malo. ¿Entiende? Bien. Me alegra oír eso. Que tengas un buen día. No puede ser bueno. Elías ya vio la tierra en el auto de Luke. ¿Qué sospecha de nosotros? Bueno, ¿y qué? ¿Crees que nos denunciará? Esperemos por Nicky que no sea tan estúpido. Estamos a punto de descubrirlo. ¿Qué pasa contigo, muchacho? Parece que viste al diablo. Necesitamos hablar sobre esto. No puedo hacerlo de esta noche. Ven acá. Oye, Luke. Estoy igual de triste que tú por los tipos del vagón, pero somos inocentes. ¿Cómo ibas a ver que había veneno en ese vagón? ¿Sabes qué? No te creo. Si hago el trabajo de esta noche, mi esposa me dijo que me va a abandonar. ¿Me oyes? Sí, pero Luke, tú tienes el auto. ¿Qué? ¿Eres un maldito loco? Tomará el autobús, Dean. No la conoces. Si se propone hacer algo, lo hace. No voy a hacer el trabajo de esta noche. Entiendo. No tengo que ser un hombre de familia para entender la situación en la que estás. Yo cuidaré a tu esposa. ¡Déjanos tranquilos! Tú conduces. Luke, síguenos en la camioneta. No. 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 Oye, Webb, ¿quieres ser su niñera? Claro. Ven acá, Luke. Volverás muy rápido, ¿no, Dean? ¿Cómo me veo? ¿Quién es? Soy Dean. Buenas noches, Nicole. ¿Qué quieres? Luke dijo que viniera. ¿Qué quieres? Sé que has tolerado mucho en este viaje. No lo sabes. Volvamos al punto. Luke vendrá con nosotros esta noche, pero quiero compensarte. Te doy mi solemne promesa de que esta es la última vez. Actúas como si Luke fuera un ilegal que se vende por dinero. No, todo se vende por un precio, Nicole. Incluido el viaje a Hollywood. Oye, ¿y si la abres? ¿Y si la abres? Vamos, Luke. Así. Así. Eres muy especial, Nicole. Espero que él sepa cuánta suerte tiene. Lárgate. Qué lindo. ¿Conoces a Nicky? Es una suertuda. Tienes bonita boca. Al ataque. Sí. Espero que volvamos a jugar. ¿Ustedes se divirtieron? Estamos muy divertidos. ¿No, Luke? Eso es. Muy divertidos. Quiero que entres, le digas adiós, y que sea corto y dulce, o entramos. Te extrañaremos. Nicky, lo siento tanto. ¿Qué? ¿Te vas a ir? A menos que quieras escapar ahora. Dina está esperando afuera. No entiendes. No tengo opción. Nicky, esto funcionará. Tienes que creerme. Nos vamos en la mañana. ¿Qué? 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 Oye, este muchacho sabe obedecer órdenes. Ya, Luke. Tranquilízate. No llevarás esta. Es un riesgo. Conducirás una de las viejas camionetas de Webb. Hola, Connie. Es tarde. ¿Pasa algo? No, solo pensé en venir y tomar una taza de café contigo. Te acompaño. Estoy preocupada por la joven mesera y su familia. Estuvo llorando a Mares ayer. Sí, el dulce esposo de esa chica se ha involucrado con Dean. Son buenas personas, Elias. Sí, ya veremos eso. ¿Por qué siempre tienes que ser tan duro con la gente? Siempre alejas a todos. Hasta a ti. Descubrí que es cometer un error contigo. Cariño, ese muchacho no está cometiendo un error. Está violando la ley. 440-14-700. Es una emergencia. El deber llama. Cuéntanos, Luke. Te vi hablando con Elias hoy. Pensé que podrían hacer un trato o algo. ¿Se están volviendo paranoicos? Solo digo que será una detestable noche para Nicky y ese hijo tuyo si nos llegas a vender. ¿Sabes qué? Ya escuché bastante sobre mi esposa. Terminemos el trabajo que vinimos a hacer para llevarme a mi familia y salir de esta basura. Luke, no hay problema. No meteremos a Nicky en esto. No. Sin fumar. Dije que apagaras el maldito cigarro. Por favor, niñas. No me hagan detener la camioneta. Está detenida. Cierra la boca. No. No. ¿Crees que es Hilario? Es la primera vez en mi vida que aparecí a tiempo. ¿Qué? ¿Creen que sea un coyote? ¿Uno real? Oye, si fueras un perro, ¿saldrías en una noche así? Claro, sí. No sé qué pensaba. Para ser tan estúpido hay que ser humano, ¿no? 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 Endereza tu mente, Luke. Luke, ¿por qué no vas a reconocer el terreno? Porque no vas tú, Dean. Porque no es una democracia. Y aunque lo fuera, Webb votaría por mí. Ve a reconocer. ¿Qué creen, chicos? Necesitaré un arma. No me sobra una. ¿Te sobra a ti? No. No tenemos de sobra. No te vayas a disparar en los pies. Tampoco le dispares a la mercancía. Así que mejor vete a revisar. No. Hola. Quería traerte esto. Sabía que estarías... Tranquila, tranquila. Dame al bebé. Ven acá, ven acá. Siéntate. ¿Qué te pasa? Me voy. Tyler y yo nos vamos. Luke, estábamos desesperados. Perdimos todo el dinero. Y Vin le dio trabajo. Shh. Ven, señor, hijo. Tranquila. Ven. No dejes a tu esposo. Él es un buen esposo y te ama. Tal vez encuentres tu sueño en California. O tal vez no. Pero no te quedes en la frontera. Tú ve por él y llévatelo contigo. Te necesitas. Los hombres no son como nosotras. fuertes. Todo saldrá bien. Ay, mi amor. Gracias. ¿Qué pasará contigo? No. Encontraré mi camino donde se pueda. Es él. A tiempo. Vamos. Esos son. Tras ellos. ¡Bajo, abajo! ¿Qué te dije, mi amigo? ¿Eh? Hilario es hombre de palabra. Dame el dinero. No lo gastes todo en un lugar, ¿eh? ¡Alto! ¡Es la patrulla prosperita! ¡Están todos arrestados! ¡Por allá! ¡Curran! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Por allá! ¡Curran! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Bajo, abajo! ¡Poque! ¡Curran! ¡Hámonos! ¡Rápido! ¡Por allá! ¡Vámonos! ¡Rápido! 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 ¡Vámonos! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Desgraciados! ¡Deprisa! ¡Maldito Elías! ¿Qué demonios haremos ahora? Ese look nos entregó. Te dije que lo haría. ¿Qué haremos ahora? ¡He vivido toda mi vida en este lugar! ¡Ahora tengo que huir en medio de la noche como un maldito coyote! ¡Y todo por el maldito señor Hollywood! ¡Te lo dije! ¿Qué demonios haces? ¡No me iré hasta que esté ganando! ¡Tenemos que largarnos de aquí! ¡Nos largaremos de aquí cuando yo diga que nos largamos de aquí! ¡Nos largaremos de aquí cuando yo diga que nos largamos de aquí! ¡Malditos! ¡Deprisa! 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 ¿Qué es lo que estás haciendo? Alistándome. ¿Alistándote para qué? ¿Acaso crees que tenga un arma en el hotel? Tenemos que estar preparados. ¿Qué haces, muchacho? Dame la 38. No, 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 no. Detesto las automáticas. Siempre se atascan. Quiero la 38. Quiero la 38. Dame la 38. ¡La Luger! De hecho, ahora que lo mencionas, podría usar la automática. Tú usa la 38. Sí, sí, maldito. Sí. Vin, ¿qué? La automática me espanta. Quiero usar la 38. De acuerdo, usa la 38. Solo dame la maldita arma. ¿Dónde está Luke? Cariño, Nicole, tuvimos un problema. No te mentiré. Es terrible. Luke está lastimado. Sangra, sangra mucho. De la cabeza. Está en el taller. Quiere verte. ¿Por qué no lo llevaste al hospital? Ya sabes por qué. No podemos hacerlo. Así que déjanos que te llevemos con él. ¿Sabes qué, Dean? Esta vez no se la tragó. ¡Tíralo, te mato! ¡Tíralo! Es increíble. Increíble. ¡Basta! Querías entrar primero, ¿no? ¡Tíralo! ¿Qué hicieron con Luke? Dijeron que estaba ahí. ¡Ay, cierra la boca! ¡Te mentí! ¡Te mentí! Escucha, Mickey. Tu esposo nos entregó. Nos entregó a Elías por dinero. Ahora quiero llamarte al río y hacerte mía. ¡Ah, genial! ¡Lárguémonos de aquí! ¡Traiga al niño! ¡Deprisa! ¡Cierra la boca, maldita arma! ¡Yo debería pasar en Hollywood! ¡Venga, baby! ¿No creíste que pasaría, Mickey? ¿Eh? ¡No creíste que te ibas a ir, ¿eh? ¡No te pongas maternal conmigo! ¡Sube! ¡No me hagas engaño! ¡No me hagas engaño! ¡Por favor! Ya te dije que no te pongas maternal conmigo. ¡Sube! ¡Sube! ¡La tengo en el canal 3! ¡La tengo en el canal 3! ¿Dónde está el control remoto? ¡No encuentro el control remoto! ¡Debería haber gente civilizada viendo televisión con control remoto! ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Tienen toda una maldita mudanza y no tienen el maldito control remoto! ¡Malditos! ¡Dónde! ¡No! 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 ¡Albrincha de Dios te mando! ¡Maldita curra! ¡Moki! ¡Cuidio! ¡Max! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Qué maldito lío te metiste ahora, muchacho! ¡Vienen un lindo teatro al norte de aquí! ¡Con imitadores de Elvis y todo! ¡Aaah! ¡No sé qué quieres que te alcance! ¡Vamos! Si sigues corriendo, te cansarás. Y si te cansas, te pondrás de mal humor. ¡No sé qué quieres que te alcance! ¡No sé qué quieres que te alcance! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!